Durante el día siento como mi piel se reseca, me siento acartonada. Pero eso se terminó. No permitas que tu piel se sienta acartonada. En el Instituto Pons comprobamos la eficacia de la crema S para mantener tu piel humectada por 24 horas. Pons, la crema que más se elige en las argentinas.